Oaxaca. Guión con un panorama de desigualdad de género y machismo, diversas artistas oaxaqueñas encontraron su voz en el hip hop y el rap, abriéndose camino dentro del mundo musical. Esta es quien soy, cantó Gloria y el Doma Villa Lobos, de 26 años, mientras formaba un círculo con otras cuatro raperas en Oaxaca. En la bocina se escuchaba un ritmo instrumental mientras las mujeres rapeaban por turnos. Se reúnen cada mes las artistas que presentan casi cada mes en la plaza principal. Que históricamente no tienen el acceso a los servicios sociales públicos que les corresponden. A veces los hombres se ponen agresivos con nosotras, dijo Leslie Reyes. Leslie es la única rapera que tiene contrato con Bear House Company, una disquera local. Estos familiares que viajaban a California, ahí se encuentra la colonia oaxaqueña más grande fuera de México. Estas mujeres sin embargo, luchan incluso contra los estereotipos impuestos por los géneros musicales. El entorno del rap estadounidense, en ese entonces ahora, se muestra hostil hacia las mujeres. Mare Advertencia Lírica, 31 años foto, Nick, los rap de Mare son un canto hacia las mujeres que le influenciaron. La rapera se identifica como Zapoteca, y dice que su madre, su abuela y su bisabuela han tenido un gran impacto en su música y su vida. Casi toda la gente cree que las mujeres no son compatibles con el rap y que estamos perdiendo nuestro tiempo, dijo Cynthia Rispombo, 21 años foto. Nick la primera vez que rapeó fue en fiesta de su amiga a los 19 años. Había casi 30 hombres y solo dos mujeres en el lugar. Raque se tapó la cara con el celular para poder recitar las palabras correctamente y que, al alzar la mirada, vio que ningún hombre estaba poniéndole atención. En ese momento supe que no sería fácil ser rapera, dijo. Y que tenía que encontrar una manera de ser fuerte porque así iba a ser durante el resto de mi carrera. Gloriel Doma Villalobos, 26 años foto, Nick Gloriel usa el rap para abordar problemas sociales como el patriarcado y el machismo. Es activista de temas como la justicia social, y organiza talleres de rap en todo el estado. Según Gloriel, la música rap que pretende concientizar logra sobreponerse a otros géneros populares como los narcocorridos. Para mí es muy importante trabajar con mujeres que no tengan manera de expresarse en sus casas y sus comunidades, expresó Gloriel. De igual manera, sobresalen Yadira Cruz García, 22 años y Leslie Fris Reyes, 22 años. Gracias a plataformas nuevas como SoundCloud o YouTube, el entorno local está creciendo. Es ahí donde ellas quieren formar parte del cambio en la escena. Haciendo que su voz cree conciencia de la realidad en la que viven, manteniendo la esperanza de que sus letras dejen entrever quiénes son, lo que valen y cómo las miran. Guión con información de Daniel.